Escuchen esta cifra, cerca de 400 personas muertas y otras 2,800 lesionadas gravemente han dejado este año las maniobras peligrosas realizadas por algunos conductores en las carreteras del país. Juan Carlos Pardo, recuérdenos, ¿cuáles son esas maniobras peligrosas que se deben evitar? Daniela, buenas tardes. Se trata de adelantamientos indebidos y además de giros sorpresivos inesperados. Estos son dos casos particulares que suceden en carretera. Observen cómo este conductor sin tener en cuenta el tamaño del vehículo y los límites de velocidad pretende maniobrar esta doble curva. Finalmente el bus se accidenta. A esta imprudencia se suma la de este otro conductor de bus quien gira bruscamente hacia su izquierda para cambiar de carril y alcanza a golpear al carro de color negro que tenía al frente. Este año y en su mayoría por maniobras peligrosas como estas se han presentado más de 1,900 siniestros viales en las diferentes carreteras del país. Lamentablemente hemos sancionado a más de 35 mil conductores por violar la norma de tránsito en Colombia. Si hay alguna situación adversa que ustedes observen, por favor que llaman al numeral 767 de la Policía Nacional. Los adelantamientos indebidos y girar bruscamente son las principales maniobras peligrosas de los conductores, pero el llamado de prevención también es para los pasajeros. Exijamos que no haya exceso de velocidad, que sean prudentes. Este año han perdido la vida muchos colombianos cuando hay irresponsabilidad a los conductores, sobre todo en las vías. La campaña para reducir accidentes en las vías del país que adelanta la policía y la agencia de seguridad vial también vincula a varias empresas de transporte de pasajeros que realizan talleres de capacitación a los conductores. De otra parte, avanza con normalidad el plan Éxodo de las diferentes ciudades del país. En Bogotá han salido más de 240 mil vehículos, de cerca de 2 millones que se han movilizado por el territorio nacional según paso a peaje. 2 mil conductores han sido sancionados. Información desde el norte de Bogotá con Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Gracias Juan Carlos y especial cuidado en este puente festivo. Entre tanto, un trágico accidente se presentó anoche cerca al peaje de la calle 13 en el suroccidente de Bogotá. Una mujer murió tras ser arrollada por una motocicleta. El reporte con nuestro Ojo de la Noche de los fines de semana, Kevin Díaz. Totalmente cerrada permaneció la vía Bogotá-Funza, luego del accidente en el que una mujer de aproximadamente 60 años falleció tras ser arrollada por una motocicleta. Eso es lo que dice la gente, que iba a intentar pasar a alguien y lo arrolló una motocicleta. Accidentes como este son frecuentes en esta vía. La noche había mucha neblina y el tema es que no se ve absolutamente nada. Y los cruces que hay, pues también uno como motero debe respetar las señales. Por varias horas centenares de carros y vehículos de carga quedaron atrapados en un gigantesco trancón. Incluso varios conductores trataron de encontrar una salida. Eso fue como a las 10. Voy a intentar devolverme allí a ver si puedo retornar ahí a las 3. Claro, todo el mundo apagó y se acostó porque pues, ¿qué más hacen ahí? No hay forma de devolverse. Pero lo más preocupante para los conductores es que el lugar tiene poca iluminación. Pues yo llevo más o menos un mes haciendo este trayecto, más o menos entre 11 y a esta hora. Y siempre ha sido, siempre es así. Toca es con la luz, poner luces plenas, yo ando con luz plena. A la zona llegaron varias ambulancias para trasladar a los ocupantes de la motocicleta, quienes resultaron heridos. La comunidad pide que se ilumine el sector para que no ocurran más accidentes como este.